Rescatar a cuatro migrantes del desierto de Zamalayuca La mañana del martes, un helicóptero de la Policía Estatal realizó un valeroso rescate en el desierto de Zamalayuca, al sur de Ciudad Juárez. Tres migrantes venezolanos y una mujer colombiana, quienes estuvieron perdidos durante 48 horas en el desierto, fueron hallados con vida. Según informes, los migrantes fueron abandonados por polleros que les indicaron que caminaran por el desierto para evitar un control militar en la carretera panamericana. Se desviaron y pasaron más de un día en el desierto antes de que la mujer colombiana logrará pedir ayuda al 911 con apenas un 13% de batería en su teléfono. Gracias a los mensajes de WhatsApp, las autoridades pudieron restar la ubicación de los migrantes. Al llegar al lugar indicado, solo encontraron algunas prendas de vestir. La búsqueda se extendió hasta la madrugada del martes, momento en el que el helicóptero logró localizar y rescatar a las personas. Los migrantes, visiblemente deshidratados, fueron trasladados en el helicóptero a un lugar cercano a la carretera panamericana y luego al Hospital General de Ciudad Juárez para recibir atención médica. El rescate se llevó a cabo después de una intensiva búsqueda aérea que duró hora y media, con un médico de la Coordinación Estatal de Protección Civil a bordo proporcionando los primeros auxilios.